Sobre el partido, Rusito Neira, ¿qué opinión al respecto? Muy bien, le tienen que dar muchas más oportunidades y bueno, ya Barco ya no está para estar 90 minutos, 45 nada más. ¿Alianza le ganará con lo cual en Chile por Copa? Ojalá que sí. Triunfo importante de Alianza Lima, ¿qué opinión? ¿Al mejor de la cancha para ti? Fundamental, a mí me encantó, a mí me encanta siempre Serna cuando entra, para mí fue lo mejor, entre o arranque Serna es desequilibrante, el equipo en sí me gustó y esto es algo que nos fortalece para ir a Copa, ir allá a Chile a sacar los tres puntos como tiene que ser. Rusito Neira, ¿tiene que ser titular este martes ante Colo Colo? Yo creo que tiene que, no sé si titular, pero que tiene que entrar, tiene que entrar, porque desequilibra el hombre, hay que ponerle fe al muchacho y el hombre está con todas las ganas, que es lo más importante, es sudar la camiseta, que es lo importante. Pirata Barco. Pirata Barco, ahí al aguante, dependiendo del partido, ¿no? Alianza tiene que arrancar con Waterman y con Serna adelante y Barco, según el partido, si es conveniente o no. ¿Qué opinión al respecto? Sobre el árbitro, ¿qué pasó? Contra, desastroso. A pesar de todo, Alianza ha jugado contra Bois, que es un buen equipo, y sobre todo contra ese árbitro, y no solamente él, los tres. Triunfo importante de hoy de Alianza Lima. ¿Cómo crees que va a llegar Alianza para el partido? No me hacen avión porque yo sé, pero futbolísticamente, ¿cómo llega contra Colo Colo? Mira, futbolísticamente, hoy día ha sido un golpe muy anímico. O sea, nos va a levantar bastante para poder llegar con fuerza, con actitud, con mucha convicción. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Llegar con convicción porque Colo Colo es un equipo fuerte, pero Alianza yo creo que no se va a quedar atrás y va a poder hacer todo lo que necesitamos para poder ganar. Alianza, por favor, arriba. Rusito Neira, ¿tiene que ser titular este martes? Hoy día ha hecho de todo para ser titular. Ha hecho un buen partido, quiquimboso, hace lo que tiene que hacer. Yo creo que sí. O sea, tiene que considerarlo al 100%. Sí o sí. La última, el árbitro. ¿Crees que tuvo un mal arbitraje hoy en contra de ustedes? Por el tema de las amarillas, ¿qué opinión al respecto? No, la verdad que el árbitro, en realidad, está jugando una mala pasada para nosotros. ¿Por qué? Porque expulsión, amarilla. O sea, yo creo que no era innecesario, ¿no? Creo que tenía que esperar un rato y poder comenzar a hacer un mejor arbitraje. Partidazo de Alianza, triunfo. Y van con todo contra Colo Colo, ¿qué opinión? Bueno, sí, tenemos que ir con todo. Pero ya, este, el restrepo tiene que hacer unos cambios. Por ejemplo, no poner a Barcos. Porque ya, este, ya pasó su época de pirata, se le agradece. Pero, ¿cómo se llama? Tiene que ir con Cerna, recargar, arrancar con Cerna. Bueno, y arriba y laza. ¿Verdad? ¿Crees que Hernán Barcos no está, por ahora, para ser titular en Copa? No está para ser titular en Copa, ni para el torneo local tampoco. No está para el torneo local, ni para la Copa Libertadores. Y creo que se le agradece, por lo que nos dio los años anteriores, pero no está para ser titular. Puede entrar los 20, 30 minutos para terminar el partido, pero no para titular. Arriba de Alianza. ¿Mejor de la cancha a partir del día de hoy? Arriba de Alianza. El mejor de la cancha, Kevin Cerna. Rusito Neira, ¿qué opinión hay respecto? Bueno, pero todavía le falta demostrar más. Le falta demostrar más. ¿A Alianza le gana o no a Colocola en Chile? Complicado, es un rival complicado, pero vamos a tener fe. Arriba de Alianza, toda la vida. Hoy Alianza ganó al ritmo de la charanga habanera. Para usted, ¿el mejor jugador del partido hoy ante hoy? El que ingresó, el colombiano, Cerna, al segundo tiempo. Por él, hemos ganado. Viene Colocola en Chile, ¿qué opinión? Ganamos, hermano, ganamos. Esta vez nos descobramos, como sea. ¿Qué opinión hoy del partido? Rusito Neira, ¿tiene que ser titular contra Colocola por Copa Libertadores? Bueno, esta noche hemos cumplido. Ojalá que nos alcance para ganarle a Santiago. Y bueno, hasta quemar el último cartucho. Hoy Alianza ganó el ritmo de la charanga habanera. ¿Qué opinión al respecto? No, muy buen partido, bien replanteado y nada. A seguir sumando porque nos falta un poco más. ¿Tiene que ser titular este martes contra Colocola en Chile? De hecho que sí, de hecho que sí. La oportunidad que se le ha dado no la ha desperdiciado, así que vamos, Rusito. Triunfazo importante, Alianza Lima. ¿Viene Colocolo? Ay, ay, ay. Se viene lo bueno. Ahí vamos a estar, de todas maneras. Allá, allá en Chile, de todas maneras. Rusito Neira, ¿qué opinión al respecto? Ahí va. Triunfazo, Alianza. ¿El mejor de la cancha para ti? Para mí, el mejor de la cancha. En sí, yo creo que todos han sido los mejores. Porque no ha habido alguien que haya destacado. Los primeros minutos de Alianza sí fueron fundamentales. Ese gol los madrugó a los del Bois. Pero de ahí creo que la... De ahí, Alianza creo que mantuvo la... La solvencia. El mejor de la cancha, no tengo específico ahorita uno. Rusito Neira, ¿está para ser titular este martes con Colocolo? Yo creo que sí. Triunfazo de Alianza Lima. Queda listo para enfrentar a Colocolo en Chile. Un partidazo, un partidazo. Bueno. ¿El mejor de la cancha para ti? Cerda. El gran Pitín se agarra. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué opinión al respecto del partido? No, yo pienso que fue Alianza el justo ganador. Porque hizo mejor juego. Y bueno. Por eso que salimos triunfadores. Un jugador ahorita, de su punto de vista. Usted, que es la ley autorizada para hablar. Un jugador que la está rompiendo ahorita en Alianza. ¿Está a la altura de Alianza Lima? No, yo creo que todo está... Es un equipo... No se puede decir que hay alguien que resalta totalmente. No, de ninguna manera. Creo que es un juego en conjunto. Y por lo tanto, Alianza está apostando por ello. Y más bien esperamos que en forma internacional también nos den buena... Sobre Pirata Barco, sobre Pirata Barco, ¿qué opinión al respecto? Es un buen elemento. Inclusive es un tipo muy motivador. Que yo pienso que inclusive ayuda a los chicos que recién están saliendo. ¿Alianza le gana sí o sí a Colo Colo el martes? Tiene que intentarlo. Está preparado para eso. No, hasta malo que sea, pero viniendo a apoyar a la Blanque Azul. ¿Has venido al estado? Siempre, siempre. Siempre ha venido a apoyar. ¿Ah? El pasito ha celebrado hasta... A pesar de que está con la charanga, con todo, ha celebrado igual. Ya estaba buena la fiesta. Y con los que traigo a la Alianza, muy contento. Con mi hijo y con su amigo. ¿Por ahí un jugador en Alianza que crees que la está rompiendo ahorita? Me está gustando cómo está jugando Freites. Me está gustando cómo está jugando Zambrano. Hoy día cuando entró Serna se vio un cambio. Aprovechar los espacios vacíos para luego tirar los centros. ¿Un jugador que ahorita crees que no está a la altura en Alianza en estos momentos? Ahorita todavía yo creo que... Aldair Fuentes. Yo creo que todavía le falta mejorar algunas cosas.